Yo hasta malo no quiero così, pero no hay otra vez Y son chicos, son Javi Sae yo, sae yo, digo yo no soy sae yo Subete no y se se va, y me ha cantado con quien no está a mí Sae yo, sae yo, si se le va a ser sae yo Son su me que me haga, son tengo ni ni a que Bye